Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a estar probando Pokémon Legends Arceus En la última versión de Ryujinx La 1.1.9 La verdad es que aquí ya corre bastante bien el juego A diferencia de Yusus donde crashea después de la escena del volcán casi al principio Entonces en Ryujinx si podemos seguir avanzando Y la verdad es que el juego aún tiene sus problemitas Pero corre bastante bien y a buena velocidad Entonces antes de empezar a mostrarles yo mi configuración para que ustedes la puedan probar Quiero pedirles por favor que se suscriban al canal Que den like, que compartan, que activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones Y bueno ahora si vamos a empezar La configuración del emulador es muy sencilla No hay gran ciencia pero si algún aspecto si lo tienen que dejar tal cual Para que el juego les corra bien En general lo dejan tal cual agregan su directorio de juegos donde ustedes los tengan En input no hay problema ustedes configurarán su mando o su teclado ya dependiendo sus gustos En system yo les recomiendo que lo dejen tal cual Aquí la única opción que pueden deshabilitar es el B-Sync si gustan No hay mucha diferencia entonces lo pueden deshabilitar Las demás opciones las dejan tal cual las ven en pantalla En gráficos lo dejamos tal cual A mi en la resolución nativa me daba algunos errores gráficos que se solucionó Dejándolo en 2X Si a ustedes les funciona mal en 2X bueno lo pueden probar en la nativa a ver que tal les corre El aspect ratio en 16.9 y esta va a ser la única opción que vamos a dejar apagada En el graphic back end lo vamos a dejar apagado ya que si lo dejamos en automático O encendido En mi caso a mi no se me cargaban elementos del ambiente El piso no se cargaba Se veía como si estuviera flotando el personaje Algunas montañas, algunos edificios no se cargan Entonces crea demasiados errores gráficos que se solucionan dejándolo apagado Una vez que tengamos todo configurado lo aplicamos y guardamos los cambios Y bueno pues ya estamos aquí dentro del juego Dejenlo pongo en pantalla completa para que vean Y bueno yo regreso al final Vamos a hacer un pequeño gameplay nada más para que vean que tal funciona Ahorita nos vemos al final del video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya estamos aquí de regreso. Como pueden ver, el juego funciona bastante bien. Todavía le falta un poquito para llegar a los 30 FPS constantes. De repente, ahí cuando carga shaders, pues... la acción se interrumpa un poquito, pero... bueno, es lo normal en lo que vamos jugando. Se van generando los shaders. El juego va teniendo mayor estabilidad. Aún así, bueno, para ser un juego que tiene pocos días de haber salido y que ya lo podemos estar emulando, la verdad es que este trabajo que ha hecho tanto Ryu Jinx, y bueno, Yusu en menor medida, tiene por ahí un poquito más de problemas, pero bueno, van por buen camino. Entonces, bueno, de todas maneras, yo les voy a dejar ahí en la descripción las case para el firmware 13.0. Y ahorita el emulador lo estoy corriendo en la 13.2, me parece. Este, yo les voy a dejar ahí en el enlace para que se puedan bajar el último firmware y para que se puedan bajar las case. Y bueno, pues no me queda nada más que decirles que dejen sus comentarios para ver qué tal les corre a ustedes, si les sirve mi configuración que les estoy mostrando en este video. Y bueno, suscríbanse al canal, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y nos estamos viendo en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!